Bueno, yo dejaría eso para que lo explique el Dr. Cuauhtémoc Morales, pero se trata en definitiva de dar una charla, al menos a mí lo que me compite, a los nuevos cadetes que van a estar próximamente en la calle, velando por nuestra seguridad, sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. ¿Este es un motivo preocupante de los niños en conflicto? ¿Esto va creciendo? ¿Cuál es la perspectiva? El delito crece a medida que crece la sociedad, eso es inevitable, como ven, bueno, es preocupación, siempre hay preocupación, sobre todo por el problema del flagelo de las adicciones, que si bien no es una cuestión de delincuencial o detonante de que las drogas sean efectivamente el motor de la condición de los delitos, pero sí tienen una repercusión importante. Entonces, bueno, estamos trabajando en todo ese tipo de cuestiones y, bueno, nos preocupa sin lugar a dudas de la justicia de menores de edad estos flagelos que, bueno, que a su vez pueden impulsar el motor de delitos, ¿no? Así que estamos trabajando en eso. En cuanto a las edades, porque siempre se habla de esto de chicos que participan en proyectos delictivos, ¿nota que se mantiene alguna cierta franja de edad, disminuye? La mayoría de las comisiones de delitos cometidos de personas menores de edad son delitos contra la propiedad. Hay otros delitos contra la integridad sexual y puede haber un homicidio mantenido, o sea, en realidad son ínfimos, donde ha habido también intervención de personas mayores de edad. Entonces, lo que sí se mantiene es efectivamente es la comisión de delitos contra la integridad, ¿sí? Una franja de área entre los 14 y los 16 años. En sus licitaciones de hoy, ¿qué es lo que le tiene que enseñar o hacer saber, mejor dicho, a los calleteros? Bueno, vamos a tratar de aplicárselo ahora, pero en cuestiones prácticas que se hacen prácticas. Por ejemplo, chicos en situaciones de vulnerabilidad, de nocturlidad, por ejemplo, que no son todos necesariamente conflictos con el FNL, chicos conflictos con el FNL, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se va a tratar a uno de estos chicos, ¿qué es lo primero que tienen que tener en cuenta para el trato, para el acercamiento, precisamente? Bueno, precisamente escucharlo. Hay que oírlo. Tienen una historia de vida detrás delito. O sea, el delito es un conflicto que se suscita en un determinado momento en el que lamentablemente tenemos víctimas y victimarias. Pero bueno, hay que escucharlos, oírlos y de ahí darle la intervención a todos los organismos del Estado que sin duda o duda también forman parte en el abordaje del conflicto para solucionar este problema de delincuencia, ¿no? Ajá, ajá.